Hola amigos, bienvenidos a una nueva tutorial. Vamos a hablar de cómo transportar el piolet en la mochila. No siempre la forma aconsejable de llevar el piolet va a ser en la mano, ya sea porque vamos a necesitar las dos manos para la progresión o simplemente porque tenemos una aproximación por lugar estival, seco, no hay nieve y por lo tanto no lo necesitamos en la mano. Dos formas básicamente de transporte del piolet. Uno cruzado sobre la hombrera para uso o colocación rápido y luego el que utiliza las mismas cinchas que lleva específicamente las mochilas. Aquí veremos el clásico y luego otros por marcas o modelos. Voy con piolet en mano, necesito las manos para la progresión, necesito desprenderme de él. Una forma rápida de transportarlo. Cojo el piolet, coloco por encima, regatón cruzado sobre una de las sombreras y colocado de esta manera. Como veis, el regatón sobresaldrá cruzado por la parte contraria. En el momento de usarlo, volveremos a coger la cruz, saldrá y cruzo otra vez. Este sistema hay que practicarlo, ya que en situaciones precarias puede ser difícil realizarlo. Y muy importante, no hay nada que lo mantenga pegado a la mochila. Si nos quitáramos la mochila por cualquier cosa, ya sea para beber agua o lo que sea, si nos quitamos la mochila podremos perder el piolet. Ahora vamos a transportar el piolet de la mochila de manera permanente hasta que surja el momento de utilizarlo, aparece la nieve. En este caso, utilizaremos las cinchas dispuestas en esta mochila, que son el sistema tradicional. Hay unos agujeritos hechos por las cintas, la parte de abajo, metemos el piolet por el regatón y el pico queda hacia dentro de la mochila. Una vez que está abajo, lo doblamos y de esta manera veremos que no puede bajar el piolet, no se puede caer. Y arriba tienen un cierre, dependiendo de modelo, que lo pasaremos y lo fijaremos. Cuando el regatón sobresale excesivamente por encima de la mochila hay que tener cuidado cuando vamos en grupo. Por lo tanto, deberemos proteger los regatones, ya sea con la pieza específica para esto o nos podemos confeccionar una goma que nos lo proteja. Exactamente lo mismo si sobresale excesivamente la punta del piolet. Para esto podemos utilizar también una protección específica para ella o una goma un poquito más estrecha. Veamos otros sistemas de llevar el piolet, dependiendo de marcas. Por ejemplo, en este cerrino, la colocación de la parte de abajo lleva una cerrada, que apretaremos a transporte y uso rápido, y en la parte de arriba lleva un argomar. Importante en todos los casos es que si llamo dragonera nunca quede colgando por la parte de abajo. Esto se engancha a los piolets y puede ser un problema. Intentar siempre colocarlo de forma que nunca colgue por debajo. El sistema tradicional de cinchas no permite quitar el piolet de la mochila sin quitártela antes. En cambio, sistemas como el que tenemos ahora, que su razón de ser es poder acceder a él sin tener que quitarte la mochila. Siempre que compres una mochila, tenéis que aseguraros claramente de cómo ese piolet se transporta en ella. Todos los sistemas que aquí os hemos enseñado hay que practicarlos y perfeccionarlos. He visto accidentes, tanto por vaguería a la hora de sacar el piolet de la mochila, tanto como por llevarlo a mano, en la mano, cuando era un impedimento y era inseguro llevarlo en ella. Por lo tanto, este tipo o la forma de transportar la mochila y su dominio es seguridad montaña. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras. ¡Gracias!